Este es el último juego, mañana a las 8, se reanuda. Un adicional para Guerreros, cayó en el adicional. 3 a 0 lo da Guerreros Kings. Faltan el 32, de dos posibles para Adictos Tres Cruces. Faya, primero. 12, empujas. Faltan el 32, de dos posibles para Adictos Tres Cruces. Faltan el 32, de dos posibles para Adictos Tres Cruces. 4 iguales. ¿Cuatro iguales de la parota? Sí Cuatro iguales Ahora seis Guerreros Con ocho Guerreros No gana Aquí en la falta El blanco juega con el cero No ¿Cuánto del cero otra vez? ¿Con todo o no? No Ahora sí Se ganó el juego Y ya ya está el descuento de adictos Ocho seis Ocho seis Aquí puede venir el empate No, falla ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 No, de adictos. Valor de fuego. Once, ocho. Guerrero Skims. Dos. Treinta y cinco por jugar. Solera es ofensiva para adictos tres cruces. Dos y medio por jugar. Ahí está el descuento para adictos Lo gana Guerrero por la mínima Y aquí puede Antes la falta Falta del 25 Y va la línea El 24 y aquí se puede empatar Seis patas de equipo Guerrero Skin Aquí se puede empatar No, se sale Guerrero Skin Con el balón Y vaya Violación Caminó Violación Guerreros Guerreros La tres Corto el tiro Sale con el 24 Y le da vuelta a adictos 12-11 12-11 Buena la tapa Balón para Guerrero Skin todavía 30 segundos 30 segundos Del primer tiempo Que canasta de adictos 14-11 15 segundos 10 de juego 10 de juego Muy presionado 4-11 7-11 Vámonos al segundo periodo Vámonos Y le toma Guerreros Y sale ahora Adictos Velocidad pura Ja Que bonita canasta 16-11 Velocidad Le metió Adictos de cruces Guerreros Vamos a con el 30 Falta 10-40 Le recordamos el horario Para mañana A las 8 Un juego De damas Cayó uno Para Guerreros Mañana A las 8 Un juego De damas Mezcalapa No recuerdo Con quién ¿De quién La falta? El número Dos Cayó el primero De adictos Cayó el segundo 18-12 Oye nada más Hace el baile Hace el baile Allá está la alegría Nosotros seguimos trabajando ¿Cuánta es la cuarenta? ¿Cotó o no contó? Sí contó De Guerreros 14 Y tiene un adicional Metió el adicional Metió el adicional 18-15 Se acerca Guerreros Quindis Se hace un plan Oye el grupo No canta Pero como gritan Hace el ruido Hace el ruido Cuenta o no cuenta ¿Cuánta? ¿Cuánta para quién? Para adictos Que llegó a 20 Y no llega el descuento 20-15 No la son Oye nada más El grupo 20-15 Adicto Tres cruces Lo está ganando Ahí está Guerreros Y falla Y cae otra más Para adictos 22-15 Tiempo fuera Para adictos Cuando tengan posición 22-15 Adónde Entra El tiempo Y van a quedar Siguiente